¡Suscríbete al canal! Hemos visto bastantes cuentos ya que nos hablan de las emociones Pero este también es muy chulo ¡Hola! Me llamo Marquitos y soy un niño feliz ¡Hola Marquitos! ¿Qué tal? A veces me pongo gafas, son las gafas de sentir ¡Uy! Yo quiero unas gafas como esas ¡Oh! Las gafas de la tristeza Las gafas de la tristeza son azules Y aparecen cuando se rompe algo O cuando nos hacemos daño Nos ponemos muy tristes y por norma general lloramos ¿Veis? El pobre Marquitos Aquí está, muy muy triste Que no pase la tristeza mucho rato en mi cabeza ¡Adiós gafas! Y al momento ya ha vuelto a jugar contento Claro, porque todo tiene solución ¿Veis? Si se nos rompe algo, pues podemos solucionarlo Y seguro que de una manera súper divertida Y si no, siempre podemos pedir ayuda a algún mayor Y a veces nos caemos Pero cuando uno se cae Lo mejor es levantarse Si nos hemos hecho daño, curamos la herida Y chimpún También las gafas del miedo Fijaos, las gafas del miedo son de color negro, gris, oscuro ¿Y qué pasa? Esto ocurre cuando algo nos da miedo Por ejemplo, a Marquitos le dan mucho miedo los perros O la oscuridad en su habitación por la noche Porque imagina que hay monstruos Lo que pasa es que esto no es real Al miedo hay que hacerle frente para poder ser valiente ¿Veis? Marquitos se ha acercado y ha acariciado al perro Y se ha dado cuenta de que no pasaba nada Porque los miedos hay que vencerlos No me gusta nada el susto Prefiero sentirme a gusto ¿Veis? Marquitos pensaba que era un monstruo Y en realidad es un peluche sentado en una silla A veces para poder ver cómo son las cosas de verdad Solamente es necesario encender un poquito la luz O las gafas del enfado Que son rojas, rojas, rojas Cuando peleamos con alguien porque nos ha quitado algo O porque queremos algo que esa persona tiene O cuando no nos queremos duchar Que nos pasa a menudo, ¿verdad chicos? Cuando no nos queremos duchar nos enfadamos mucho Y vemos todo de color rojo Furiosa Porque nos ponemos muy 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 furiosos Muy enfadados Cuando me quito el enfado Y puedo hablar relajado Todo tiene solución Cantemos una canción Claro, a veces cuando nos enfadamos muchísimo Hay que pensar realmente por qué nos estamos enfadando Porque nos ponemos muy nerviosos Y es mejor pensarlo Relajarse, contar hasta 10 Y seguro que vemos todo de otra manera Y si de ese modo Seguramente pues nos cuesta menos compartir Y dejar las cosas a los demás Y acabaremos dando un abrazo a nuestro amigo Porque al final discutir Es una tontería No nos lleva a ninguna parte Y hay que bañarse todos los días Además nos quedamos súper a gustito Después de bañarnos ¿A que sí chicos? Limpitos, oliendo bien y muy relajados Hay que ver las cosas siempre por el lado positivo Porque todo tiene un lado bueno Las gafitas de los nervios Las gafas de los nervios son de color amarillo Y esto nos pasa, nos ocurre Cuando por ejemplo es el primer día de cole O cuando estamos intentando leer un libro O colorear Y se nos rompe Entonces nos ponemos muy nerviosos E intentamos hacer las cosas mejor Pero con los nervios no podemos Los nervios me vuelven loco Me porto mal y me equivoco Y yo soy tranquilo y bueno Fuera nerviosos lo ordeno Claro que sí A veces nos ponemos nerviosos Porque nos pasa a todos Y eso no es malo Lo que pasa es que hay que saber controlarse Y hacer las cosas bien Y pensar para nuestro interior Que somos buenos Aunque nos pongamos nerviosos Y nos volvamos un poco loquetes Es muy importante saber Que nosotros somos buenos Y que todo esto algún día Lo podremos controlar Así que hay que pensar Qué es lo que nos está pasando Cuando nos ponemos tan loquitos Para poder solucionarlo Con mis gafas preferidas Siento una cosa preciosa Porque me enseñan la vida Toda de color de rosa Y es que las gafas de la alegría Son estas Porque con ellas vemos Pues todo el amor La felicidad que nos dan los demás Que nos aportan Que toda esa energía Cuando jugamos Cuando abrazamos Cuando reímos Cuando cantamos Estas son sin duda Mis gafas preferidas Y aquí termina este cuento Muy bien Ahora vamos a poner Cara de valiente Porque yo soy muy valiente Ahora cara de enfadado Muy bien chicos Y ahora cara de nervios ¡Fenomenal! En este cuento Tenéis un espacio Para pegar vuestra foto Y para poner Como os llamáis Y a veces Pues bueno Qué gafas lleváis Para ver Cómo os sentís En ese momento Y podéis explicar Cómo os sentís Diciendo Pues hoy me siento Con gafas De color amarillo O rosas O rojas O negras Y de este modo Todos podrán saber Cómo te sientes Este cuento Quiero dedicárselo A Emma Alejandra Que escucha mis cuentos Desde Puerto Rico Y que tiene Seis añazos Te mando un besito Súper fuerte Emma Alejandra Y espero que este cuento Te haya gustado Tú de qué color Llevas las gafas De las emociones Piénsalo Un besito Muy muy fuerte Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado No olvidéis Suscribiros a mi canal Y activar la campanita Para recibir Todos los cuentos Un besito Y activar la campanita 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 Gracias por ver el video.